El paro cardíaco es que Diego no resistió. ¿Dani? Sí, lo confirman que murió Diego. Y en este momento, nos unimos a la confirmación de muchos... No, no puedo creer. ¿Qué hará? Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. Dice, y un día ocurrió, lo inevitable sucedió, un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumban todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia. En donde, bueno, fue asistido por un par de ambulancias, pero evidentemente no lo pudieron salvar. Sí, la confirmación, reiteramos, llega del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como... Uno pensaba que, bueno, sale siempre, sale siempre, pero es como exactamente cuando... Dice, murió el fútbol, murió el fútbol. Es así, Horacito, era así. Es así, Horacio. Y terminó pasando. Lo que casi todos rezábamos para que no sucediera nunca, terminó ocurriendo. Se fue Diego. No, él Diego. El mejor jugador de todos los tiempos. El pasado 4 de noviembre, había sido operado de un hematoma subdural para luego instalarse en una casa en Tigre. Un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida de los 60 años. A modo de homenaje, yo, su excelentísimo capitán milanesa, les traigo un top muy personal, en el que recopile lo que para mí son las 5 características por las que más quisimos al Diego. Allá vamos. Número 5. Su talento innato. Vamos a empezar por lo obvio. Maradona no era un simple jugador. Tampoco era un jugador extraordinario. Era mucho más que eso. Muchos lo catalogan como el mejor jugador de todos los tiempos. Y hay muchas razones que avalan esa premisa. Por empezar, poseía una técnica que rozaba lo sobrenatural. El dominio que tenía de la pelota era tal que parecía que la tuviese pegada por medio de un encanto. Tenía capacidad para recibir, controlar y descargar. Una inteligencia de juego que le permitía generar alternativas cuando parecía no haberlas. Como por ejemplo, poder concretar un pase inesperado entre muchos defensores. Su dominio de la pelota a largo plazo fue lo que más lo destacaba. Parecía activarse cuanto más presión recibía el rival. Incluso cuando armaban estrategias específicas para frenarlo solo a él. Tampoco podemos olvidar su visión de juego. Todas esas características, sumadas a su pasión, su temperamento y su capacidad de liderazgo, lo convierten para muchos en el jugador más completo de la historia del fútbol a nivel mundial. El Diego nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita de Lanús. Fue el quinto de ocho hijos con quienes se crió en el barrio de Villa Fiorito. Creció rodeado de carencias, con unos padres que se alimentaban a base de malte y cocido y pan para cederle su plato a sus hijos. El Diego, como muchos otros, supo lo que era pasar frío y no tener para comer. Pero él, a diferencia de esos muchos otros, no lo olvidó. A pesar de las fortunas que generó en su carrera, siempre se expresó políticamente del lado de los pobres y no renegó de su pasado. Sin tener la obligación de tomar partido, y pudiendo haber tomado una postura más cómoda que no genere polémicas, decidió salir de esa zona de confort para demostrar que a la hora de hablar de desigualdad, no existen los grises. Ya sea con videos, campañas o donaciones, nunca se mostró desinteresado a la hora de tener que ayudar al que lo necesite. Todo el amor de mi vieja. Y ayuden. Ayuden a comer a la gente. Y lo mismo no es el show. Porque yo la pasé bien. Yo la pasé un fierito más que frío. Va un poco de la mano con la anterior. Y es que, está claro que Maradona dista mucho de ser una persona perfecta. Según Eduardo Galeano, el Diego era una suerte de dios sucio, el más humano de todos los dioses. Su carrera brillante se vio empañada muchas veces por sus adicciones y escándalos de todo tipo. Tal vez estigmatizado de más por la exposición a la que siempre estuvo expuesto, el Diego siempre fue consciente de que no era un ejemplo de nada. Sin embargo, hay muchos que admiran su determinación a la hora de tener que enfrentar a los poderosos de turno. El Diego, por ejemplo, llegó a enfrentar sin miedo a los jefes de la FIFA, a quienes tachó de mafiosos, ladrones e ignorantes. Con quien más combatió fue con Joseph Blatter, a quien acusaba de corrupto cuando todos los demás callaban. Como las ratas entran en cualquier lado del mundo, él hoy es el presidente de FIFA. Porque supo ganarse el lugar, supo ser el hombre de Avalanche, que le decía, sí señor, sí señor, sí señor. Y entonces, hoy es el presidente de FIFA, pero no entiende nada, no sabe absolutamente nada, no sabe pegarle a la pelota. Y por sobre todas las cosas, no entiende lo que entendemos de fútbol, aquellos que jugamos, aquellos que la pasión la llevamos dentro. ¿Conocen otro jugador de la talla de Maradona que pelea así con los poderosos, pudiendo no hacerlo? Número 2 Sus frases Maradona tuvo otro gran talento, casi tan destacado como su habilidad con la pelota. Me refiero, claro, a su capacidad de crear frases que se inmortalizaron para siempre en nuestra cultura popular. Desde sus propias verdades, hasta insultos o chistes, el Diego fue creando frases que nos hicieron divertir, pero que a veces también llegaron a hacernos reflexionar. Acá dejo alguna de mis favoritas. Para los que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Y le agradezco al pueblo argentino, nada más que a ellos. Nosotros, pero le repetí que la sigan chupando. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? ¿Y por qué estás tan molesto con los italianos? Por eso. Porque rompieron la bandera. Sí, rompieron mi bandera. Rompieron mi bandera, y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés pelear, le tenés bronca, pero lástima a nadie. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. A ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani. Seguro le llaman a 43, 10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mal. ¿Crees que me faltó alguna? Copate con esta milanesa que está triste y escribime en los comentarios cuál fue tu frase favorita de Maradona. Y ya que estamos, no olvides suscribirte y poner la campanita para que pueda avisarte cuando vaya a subir un nuevo video. Número 1 La vida de Maradona está repleta de un sinfín de historias, anécdotas y recuerdos. Pero ningún episodio de su vida tuvo más peso como lo que sucedió en México en 1986. Y es que es en ese mundial cuando Maradona se consagra como el mejor jugador de todos los tiempos. A ver, tratemos de ubicarnos en contexto. El Diego lideraba lo que en ese momento todos consideraban una selección mediocre que lejos estaba de ser favorita para consagrarse campeona. Sin embargo, la fuerza del grupo y la magia de su zurda se combinaron para poder finalmente levantar la copa el 29 de junio en el estadio azteca tras vencer a Alemania por 3 a 2. Lo más loco es que el episodio más recordado por los argentinos no fue la final, sino el partido de cuartos que enfrentó al albiceleste contra nada más y nada menos que Inglaterra. Volvamos a ubicarnos en contexto. En 1982 habíamos perdido la guerra por las Islas Malvinas ante el Imperio Británico. Este conflicto culminó con la muerte de más de 650 compatriotas argentinos, la mayoría de ellos adolescentes. Cuatro años después sucedía el partido entre Argentina e Inglaterra y claramente se jugaba mucho más que el pasaje a la semifinal. El Diego, para nuestro eterno regocijo, convirtió el gol de manera ilegal con la mano. Pero eso no fue todo. Como para no dejarles dudas a los ingleses de que la victoria era fundamentada y no generada solo por vías ilícitas, Maradona arrancó por la derecha a la altura de la mitad de la cancha y solito fue deshaciéndose de todos los defensores que iban cruzándose a su paso hasta terminar definiendo un mano a mano ante el arquero. Ese gol, que fue un desahogo y una revancha de un país sangrante, fue el que logró posicionar al Diego como mito, leyenda y dios de nuestro pueblo. Después de escuchar la noticia de la muerte del Diego, salí de mi casa a patear la calle y no dejé de presenciar rostros que me eran conocidos. Eran rostros de sorpresa, de consternación. Y me eran conocidos porque esas sensaciones no me eran ajenas. Sentí un vacío raro. Una tristeza distinta a la que uno siente cuando muere alguien a quien admira pero que no conoce. Antes de irme, te pido que si te gustan las milanesas con puré, le des like al video y te suscribas. Recién estoy empezando y tus manitos arriba y tus comentarios me ayudan muchísimo para que puedas llegar a otras personas. Ahora sí, los saludo a todos ustedes, el Capitán Milanese. mis gores aplaudan, seré un triunfador, jugaré la tinta y después del primer yo sé que me emplean la consagración. ¡Oh!